Hola, soy Camilo Cruz y quiero darte la bienvenida a este curso en línea en el que te hablaré del que creo yo es el aspecto más importante para triunfar, para lograr tus sueños y vivir una vida plena y feliz. Y cuando digo que es el aspecto más importante, me refiero a que tú puedes tener todo el talento del mundo, puedes tener las ganas de triunfar, ser un visionario, tener un plan de acción concreto y tener la mejor disposición y los mejores deseos de hacer tus sueños realidad. Pero si no logras superar este aspecto al cual me referiré en los siguientes minutos, lo más probable es que nada ocurra, que nada cambie en tu vida, que tus sueños sigan sin cumplirse. Y voy a empezar haciendo una afirmación con la que estoy seguro que tú estarás de acuerdo, y es esta. Todos nosotros queremos triunfar. Independientemente de lo que la palabra éxito signifique para cada uno de nosotros, todos tenemos sueños que deseamos hacer realidad, un estilo de vida al cual aspiramos y metas que anhelamos alcanzar. ¿Queremos viajar? A lo mejor tenemos el sueño de empezar un negocio, soñamos con alcanzar la libertad financiera y eliminar las deudas, queremos gozar de una buena salud, tener buenas relaciones con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos. A lo mejor estamos en un momento de nuestra vida en el que queremos reinventarnos, tratar una nueva profesión o a lo mejor escribir un libro. En fin, tenemos sueños, metas y aspiraciones que así a otros no les parezcan, para nosotros son muy, muy importantes. El problema es que muchas veces pareciera que por cada sueño que tenemos, tenemos tres excusas de por qué no podemos lograrlos. Decimos que queremos viajar más, pero tenemos cinco justificaciones de por qué no podemos hacerlo, o por lo menos no podemos hacerlo ahora, en este momento, sino que vamos a tener que esperar muchos años. Recuerdo que hace un par de años, junto con Robert Kiyosaki, fuimos los oradores invitados en un evento en Buenos Aires, donde Robert habló de su libro Padre Rico, Padre Pobre, y yo hablé de las vacas de las finanzas. Y recuerdo que después del evento en el hotel, Robert decía, la persona que realmente quiere hacer algo, siempre encuentra la manera. Los demás encuentran excusas. Vacas. Y es cierto, mientras unos están preocupados dando excusas, otros están ocupados haciendo que las cosas sucedan. Mi amigo Brian Tracy, uno de los escritores más influyentes en el campo del desarrollo personal, con quien escribimos un libro titulado Piense como un millonario, decía, la clave del éxito consiste en enfocarnos conscientemente en las cosas que deseamos, en lugar de enfocarnos en lo que no deseamos, que es precisamente lo que hacemos cuando damos excusas. Y Tony Robbins decía, no es lo que conseguimos, sino en quién nos convertimos, lo que contribuimos, lo que le da sentido a nuestras vidas. Y a veces contagiamos con nuestras excusas a otros, que es más grave aún, le dejamos nuestras vacas de herencia a nuestros hijos. Recuerdo hace unos años cuando compartimos escenario con Deepak Chopra y Deepak me decía, Camilo, el éxito viene cuando las personas actúan juntas. El fracaso tiende a suceder solo. Así que hoy quiero que tú y yo trabajemos en deshacernos de tus vacas. Eso es lo que vas a encontrar en este curso. Cómo dar ese paso de liberarte de tus vacas. Mi gran amigo Ismael Cala dice, el paso más importante de dar es el que nos libera de nuestros miedos. Y te aseguro que eso es lo que sucederá cuando mates tus vacas. Te liberarás de tus miedos, porque esa es la razón por la que aún no has actuado. Porque de qué sirve que aseguremos que quisiéramos tener un negocio propio y ser nuestros propios jefes, si inmediatamente encontramos tres o cuatro razones de por qué eso va a ser imposible, o por lo menos va a ser demasiado difícil lograrlo. O hablamos de que queremos ganar más dinero o hacer más ejercicio, pero al mismo tiempo que estamos diciendo esto, se nos ocurren 20 pretextos y justificaciones de por qué va a resultar imposible. Estamos demasiado ocupados, ya es demasiado tarde, no tenemos tiempo, nuestra pareja no nos apoya. En fin, es como si hubiera un complot en contra nuestra para impedirnos lograr nuestros sueños. Pero tú y yo sabemos que la mayoría, si no todas estas razones, son solo excusas. Y tú sabes que todas esas excusas, pretextos, justificaciones y creencias cerradas que nos detienen de triunfar y nos invitan a conformarnos con segundos lugares, yo las llamo vacas. Y te puedo asegurar, yo estoy seguro de que tú ya sabes esto, que para lograr todas esas metas que acabo de mencionar, vas a tener que hacer algunos cambios en tu vida. Como lo menciono en mi curso online, Camino al Éxito en 30 días, tendrás que desarrollar un plan de acción. A lo mejor vas a tener que aprender nuevas habilidades, tendrás que invertir en tu propio desarrollo personal y profesional y necesitarás desarrollar nuevos hábitos. Pero antes de que todo esto ocurra, hay un paso que tienes que dar, sin el cual es imposible hacer todos estos cambios que te acabo de mencionar. Y ese paso es que tienes que deshacerte de todos esos pretextos y excusas y creencias cerradas y justificaciones que te han detenido de triunfar, que te han limitado, que no te dejan ver tus fortalezas y se empeñan siempre en mostrarte tus debilidades. Todas esas mentiras que te tratan de convencer de que el éxito no es para ti, que tú no tienes lo que se necesita para triunfar, que tú no fuiste uno de los escogidos, que tú no tienes el talento ni las habilidades. Te aconsejo que busques papel y lápiz de manera que puedas beneficiarte ampliamente de este curso. La estructura del curso es bien sencilla. Contiene seis módulos en video, esta introducción y cinco videos adicionales, cada uno con uno de los pasos para deshacerte de tus vacas. Y cada módulo trae una serie de ejercicios y preguntas en PDF para que tú las respondas y personalices el curso. Además, he incluido también al final el audiolibro de la vaca para que los escuche las veces que quieras. Ahora, si eres uno de esos que te gusta tener el libro físico para hacer los ejercicios, pues ya sabes que puedes encontrar la última edición de mi libro La Vaca con siete capítulos nuevos en Amazon.com o en tu librería local. Pero bueno, antes de seguir, para que puedas apreciar lo que sucede cuando permitimos que nuestras vacas estén en control de nuestra vida y más importante aún, para que logres apreciar lo que ocurre cuando finalmente nos deshacemos de ella, quiero invitarte a que veas la siguiente historia. Esta es la historia de un sabio maestro que deseaba enseñarle a uno de sus jóvenes estudiantes la razón por la cual muchas personas terminan atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Para ello se dieron a la tarea de buscar el vecindario más pobre y desolador de toda la región. Después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a la parte más alejada de un pequeño caserío que se encontraba en medio de un terreno baldío y allí se detuvieron ante la casa más triste y abandonada que habían visto hasta entonces. La casucha parecía estar a punto de derrumbarse y sus paredes se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes mientras la basura y los desperdicios se acumulaban a su alrededor, dándole al lugar un aspecto aún más decadente. El dueño, un tanto alarmado por la presencia de los dos forasteros, salió a su encuentro. Saludos buen hombre, dijo el maestro. ¿Será posible para dos cansados viajeros encontrar posada en su hogar esta noche? El hombre accedió y los dos viajeros pasaron la noche en aquel lugar. La indigencia que reinaba por todas partes era sorprendente. No parecía haber ningún objeto de valor. Era como si sus habitantes se hubieran resignado a su suerte, permitiendo que la pobreza se adueñara de sus vidas. Sin embargo, para sorpresa suya, el joven descubrió que la familia contaba con una posesión inesperada bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. El endeble animal no era gran cosa, pero la vida de toda la familia parecía girar en torno a su vaca. En darle de comer, en asegurarse que hubiera bebido suficiente agua, en mantenerla atada, en ordeñarla, en fin, la vaca jugaba un papel de gran importancia en la vida de sus dueños. A pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. En un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, tal posesión era lo único que los separaba de la miseria total y les hacía sentir que por lo menos eran dueños de algo. Y ese sentimiento les había llevado a conformarse con lo poco que tenían. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Y ante la incrédula mirada del joven sucedió algo inimaginable. Inesperadamente, el maestro sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un movimiento rápido y certero, proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que éste se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. La historia cuenta que un año después el maestro llamó al joven y le sugirió retornar nuevamente por aquel paraje para observar qué había ocurrido con la familia. Tras varios días de camino, los dos viajeros llegaron de nuevo al caserío, pero sus esfuerzos por localizar la empobrecida vivienda fueron vanos. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la desvencijada casucha, ahora se levantaba una nueva casa que parecía haber sido construida recientemente. Los hombres se detuvieron para observarla y asegurarse que se encontraban en el mismo lugar. ¿Cuál no sería la sorpresa del joven cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? En un comienzo, el muchacho pareció no reconocerlo. Sin embargo, era claro que se trataba de la misma persona, a pesar que su aspecto era totalmente distinto. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias y su amplia sonrisa dejaba ver que algo significativo había sucedido. Rápidamente se dispuso a saludarle y sin demora procedió a indagar qué había sucedido para cambiar su suerte de tal manera. Ignorante del papel que ellos habían jugado en la muerte de su vaca, el hombre los invitó nuevamente a su casa, donde se dispuso a relatarles los pormenores de una historia que cambiaría para siempre su vida. Les contó de la muerte del desdichado animal y de cómo por mucho tiempo la leche que la vaca producía había sido su única fuente de sustento. También les contó cómo en aquel momento la necesidad lo había llevado a limpiar la basura que se acumulaba en el patio de la parte de atrás de la casucha para sembrar algunas semillas que pudieran proporcionarles algo de comer. Sabía que a menos que hiciera algo rápidamente, su propia vida y la de su familia estarían en peligro. Necesitaba buscar otras fuentes de alimento y no había tiempo que perder. Pasado algún tiempo se dio cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitaban, así que decidió venderle algunos vegetales a sus vecinos y con esas ganancias compró más semillas, hasta que a los pocos meses tuvo lo suficiente para ellos mismos para venderle a sus vecinos y para ofrecer el sobrante de la cosecha en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió. Por primera vez en su vida tuvieron el dinero necesario para mejorar su estilo de vida. Al poco tiempo decidió derrumbar el rancho en que vivían y construir esa nueva casa. Así poco a poco ese año les había traído logros que no podían haber imaginado años atrás. Era como si la trágica muerte de su vaca hubiese abierto las puertas de una nueva vida.